Música Eddy, Eddy, escuchame Me mando a mi casa, entonces yo me acordé de vos Con respeto podemos ser más De los dos vamos podemos ser mejores Pase, pase Más Eddy Eddy Si yo me acordé de vos, te guste, mirá Si te digo yo, no te guste, Eddy En este bloque realizamos un recorrido histórico Por el fútbol de Valdés Por las cosas que me enteré, ustedes son dos futboleros Del pueblo ¿Les gusta el fútbol? Uno futbolero y el otro El tipo de hinchas, él no jugó El único que hice fue Masajista toda la vida No, así, jugar así nomás Complicado así nomás Pero yo no dije Él siempre jugó el campeonato Yo no, yo no Lo único que yo empecé como sé Y los dos empezamos juntos Estaba como jugador y vos como Yo más o menos Como directivo y masajista Yo, los equipos Teníamos una gente muy buena en ese tiempo Estaba Don Bernardo Espejo Pobre De Berlato De Berlato, Beto Salvatierra Por nombrar algunos Se van a enrojar algunos que no nos nombramos Guistos Suárez Y entonces Había que ir a buscar jugadores Los jugadores de Buenos Aires llegaban a Chivicoy Acá no había micro, no había combi, no había nada Llegaban a Chivicoy Había que ir a buscarlos y llegaban a Chivicoy Entonces El equipo de Valdés Desde que año existe Desde 58 Que se volvió a iniciar el campeonato en 58 Es inolvidable Porque yo sufrí mucho Porque estaba en la Colipa Me estuve que ir a la Colipa hace años Y veía algunos partidos en principio Pero después me tenía que ir Porque bueno, era obligación Pero no pude jugar ningún partido ¿Y usted cuando empezó a jugar? En el 59 En el 59 armamos un equipo acá en Valdés Con toda la gente acá de Valdés Venían dos o tres chicos de Morea Algunos de Cuenichauti En ese tiempo venían muchos chicos del interior De la provincia Había un chico que era tucumano Otro que era santiagueño Y Oriente era corentino Vestrán Veldaba 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 Los Orias Y esos venían todos gratis Lógico Había que ir a buscar ¿Y el equipo siempre participó en la Liga 25ña? Valdés Valdés tuvo dos o tres intervenciones En la Liga 25ña En el 37, 38, 40 Después se cortó En ese tiempo había tres equipos acá Estaba Esportivo Ferroviario Y el club Y el club Y el club Claro Había tres canchas de fútbol acá Había una acá Donde está Nación de Lope Yo no lo sé a Berezas Otra donde está la escuela Que es la principal La escuela sí Y otra en la esquina allá donde están los hijos Tres canchas de fútbol había Y tres equipos En ese género había mucha gente que venía a trabajar entre los carriles Eran buenos jugadores Y jugaban también en el equipo Te estoy hablando de anteriores que jugaba yo Claro Si, si, si Yo vine en el 51 Y ya estaba en la escuela nueva Claro Ya estaba en la escuela nueva Estaba hablando como del 78 Si, 40, 45 Ah, no, 45 Si, 45 Si, 45 No me acuerdo de eso Si, si, claro Trabajó Y bueno, después entonces así Con el asunto de Puerto Rojo Con Pablo Joaquini Pablo Se nació Si la gente se empezó a movilizar y entramos en el 58 Y en esa época la formación de los equipos ¿Cómo eran? ¿Eran cuatro defensores como ahora? No, no, no Era cuatro Había el Fulva derecho Fulva izquierdo El cuatro era J derecho Centro J El otro izquierdo El Wien derecho El Wien desay El centro Foban El Acá no había J El 6 izquierdo El Wien izquierdo Y entrenar Entrenarían en Buenos Aires Porque calculabas Nos ayudábamos cuando llegábamos a la cancha Claro Un rato antes que ahí venían los muchachos Claro Porque eran entrenadores de acá Porque era el ilustre Y moviéndose En el 4 de parte Y que no turnábamos para jugar Los demás eran todos de Buenos Aires Los demás eran todos de Buenos Aires Y algunos Se conocieron en la cancha Cuando empezaron a jugar Había dos hotéis que eran de Nanú Eran conocidos Y después dos hotéis Que eran de otros barrios En Buenos Aires Y se juntaban todos acá Y bueno Pero excelentes personas Excelentes personas Nada que decir Igual que los directivos Claro Ellos mismos Se juntaban a hacer Estarían dos jugadores Y decían Yo tengo otro más Y se traían Y el otro Y se traían Y encima haciendo la cadena Y encima haciendo la cadena Y nos criticaron mucho Porque eran casi todos de Buenos Aires Y bueno Pero era toda buena gente Años de gloria para el fútbol Pero era muy buena gente Porque ya venía encima Lo llevaban la gente Y la gente del campo Lo llevaban ¿Verdad? A mi casa venían Los fines de semana Venían a mi casa del campo Y se iban allá Comer el sábado Y un invernal No digo que no cobraban Porque algún peso agarraban Pero no tanto por la plata Era nada No como ahora Con Doña Rosa Feigó Era la nueva señora del Pocho Era la segunda madre Le daban de todo Iban a la casa de Roca A bañarse A comer Era algo Había que haberlo visto Bueno mucha gente Cuando nos escucha Se va a dar cuenta Que estamos diciendo La plena verdad Había que verlo Y palparlo Como era ese equipo Y después El año siguiente Los años seguidos Termino Salimos un campeones A un punto de 65 66 Ese equipo Tuvo vigencia Cuatro años Dos campeonatos Y dos subcampeonantes Después de 67 Campeones listos Salimos otra vez Campeones listos ¿Verdad? Cuando íbamos Brancas Cinco de Funcionistas Jugaban Vino Y después de 68 Salimos otra vez De vuelta Pero ya no En vitro A ver Dígame la formación El equipo El equipo formaba Williman Moreira Y Moutri Ya no Y Moutri Valdecerre Pelay Y Omar Rosales Maulion Silgueira El Gallego Fernández Núñez Y Priori Y estos chiquitos son Con Javier Repeto Un sobrino mío Y Ramoncito Salazar Hijo de Poto Salazar Que era Ah y una pregunta Que después les quería hacer ¿Por qué los colores? Porque eran los colores Del club esportivo Del club esportivo En su apogeo En el 37 En el 37 Y la por el momento Tomó esos colores Como propio Claro Siguió con esos colores Si Son los colores de esta carita Esa era la que me hicieron Que usaba el club esportivo En el 37 Este es el campeón Este es el campeón Segunda división del 63 A ver si me conocía bien ahí A ver Pero es medio parecido Lo más único Ah No Este es Puerto Rocco No lo iba a sacar eh Y actualmente Ustedes forman parte del equipo La comisión Si yo soy Damos los ojos En la comisión Y después Este Yo estoy en la paletería Yo ya dejé de ser Politerero De la play Fue colaborar Sí Sí Este fue de 40 años Que no conozco Y yo Yo estoy de colaborador Empecé En el inicio El único que voy quedando Porque él fue un jugador Lógico Cuando estaba En la comisión Entonces el equipo depende Del a otro momento Si El año 62 Yo estoy como colaborador Estaba en el 2011 Cuando no salido No se Y hoy esta Bueno esta bien Presida Huantela Lenoni Un chico que y después se fue a 25 por razones de trabajo, pero se entusiasmó muy bien. ¿Y el equipo anda bien? Sí, sí, sí. ¿Tuvimos? Dos. Este campeonato mandó un video flow, empezamos medio mal. Tres campeonatos, pero del 2000, del 2004, 2007, ganamos dos campeonatos, ganamos una Copa de Campeones. Con Julio Funes de Ténico. Con Ténico Julio Funes, un hombre que era 25, es un hombre muy bueno, sin pensar a nadie. Un hombre que no entiende nada, ni cobre, no cobra, porque viene a escucharlo. Muy entusiasmado. Él es muy entusiasmado de fútbol y qué sé yo. Después, bueno, con lo que hablaba y bueno, pero también de la Progumento hablamos de Rocco, pero tuvo el Presidente de Xochitl Cardoso, Garnardoso, un chico bueno, Pachillarte, Pedro Xochitl, una persona también, tuvo el Presidente de la Progumento. Y después de Pedro Xochitl, llegó este muchacho Arayón, que está a 25 años. Es un chico que le gusta progresar, tiene tiempo. Y tiene un grupo bastante, tiene un grupo nuevo que lo entorno de él, y después la gente que está aborriante, que también lo apoyamos. Lo apoyan. Hay gente joven, con gente vieja de experiencia, porque a veces rompemos un poco las que te dije. Claro, pero si es como todo. Uno colabora de la manera que puede. Que puede. Acá la gente está muy conforme a esto, porque todo es de una forma a otra, le compro a Rizwa, o uno hace socio a veces, si es socio para cerrar la cancha por plancha, consiguió un montón de socio, si es socio para poner el alambrado bien como corresponde, por si algún día no voy a llegar, a lo mejor no se, pero por decirle, bueno, el Consejo Federal le exige, para un ser argentino, tiene que estar a la cancha, con su altura el tejido, lo harán todo. Se está haciendo de poco. Se está haciendo de poco, con gente también, que si es socio aparte, que ponen, o otro nos pondrá eso, pero compra una rifa, y así es todo. Las tarjetas azul, ya vendemos. Las tarjetas azul que vendemos también, que nos dejaron. No, 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 no. Acá en Camalén, por ser un pueblo tan chiquito, colaboran mucho más fútbol, colaboran muchísimo. Así que... Y toda la vida futboleros. Todas. Todas. Yo dije que me gustó el fútbol, no lo jugué, pero me encantan, me encantan. Yo muchas veces... Este... Y ayudar en lo que puedo, porque... Terminaremos con el fútbol y... Claro, claro. A mí... Suena mi pueblo, suena la razón. Suena el guaguacón, baila a mí. Suenan los tambores de la rebelión. Suena mi pueblo, suena la razón. Suena mi pueblo, suena la razón. Suena mi pueblo, suena la razón.